hola gamers qué tal por fin el día de hoy tuvimos un nintendo direct después de casi año y medio bastante demonios nos ha dejado sin un direct general durante todo este tiempo habíamos tenido directs mini directs de indies entre otras cositas algunos trailers sueltos por ahí pero no un direct importante bueno por fin hoy se dio las redes se paralizaron por esto y pues en general estuvo bien no me pareció un mal direct tampoco fue espectacular seamos sinceros no fue grandioso ni una locura ni terminé súper emocionado pero sí puedo decir que estuvo bien mostraron un montón de juegos algunos nuevos otros ya se conocían algunos bastante buenos otros un poco meh pero bueno hubo de todo la verdad y voy a hablar ahorita de los juegos que al menos en mi opinión me parecieron más interesantes o me gustaron más y bueno el direct empezó con bastante fuerza arrancó con smash con el nuevo personaje de smash y pues pasó lo que tanto quería mi fantasía por fin se cumplió Paira y Nita en smash las best of wild food del universo por fin es más justo lo que yo tanto quería y pensaba que iba a ser imposible quería que jamás iba a cumplir mi deseo pero no pasó y la verdad estoy feliz en el trailer me encantó desde que vi la primera escena desde que empezó con esta escena de rex montado de en el titán de argentum y yo dije esto es smash sí o sí porque ya después de tanto tiempo no no creía que porque hubiese un dlc celulade me encantaría pero sé que no va a pasar así que dije es smash de hecho Paira y Nita en smash por favor y cuando rex menciona que Paira desapareció y que no la encuentre dije sí sí Paira y Nita en smash Paira y Nita en smash y bueno el trailer estuvo bonito rex buscando a Paira para entrar a todos los amigos donde está mientras andaba ese temón de gris teen soul que es espectacular musicote y bueno hasta que finalmente la encuentra y ella le dice que tiene la carta Paira smash y arranca pues no arranca la locura Paira y smash muestra sus ataques obviamente tiene ataques de fuego con acá los haters los espadas pues qué pena que se aguanten porque ya no se merece tener personajes y es una obra maestra es mi juego es mi exclusivo favorito de switch así que súper feliz con eso y bueno estaba seguro que tenía que estar mitra también y pues como vale suponerse Paira se puede convertir en mitra me imagino que lo harán con un botón quizás con el abajo especial no lo sé vamos a ver cómo lo resuelve sakurai pero dicen que pueden cambiar en cualquier momento no es como este cambio que hacían en smash bros browl por ejemplo entre entre samus y samus 0 que era después de final smash no aquí sí parece que los pueden hacer en cualquier momento y eso está bien es como debe ser tienen varios movimientos de shenome con nickel 2 ahí se ve que ahí se puede ver que mitra incluso puede hacer su movimiento de premonición para esquivar los ataques pero está genial se ve que que van a tener un ser de movimientos bueno bueno bayra va a meter ataca con fuego mitra ataca con luz y por lo que he visto ambas tienen un final smash que me parece que es el especial 3 de 192 así que está excelente muy feliz con ese dlc es muy probable que me lo compren nosotros no me he comprado ese pase de temporada pero ya con sephiroth y con pairi mitra pues pues ya estamos ya con eso compensa a los otros dos que no me gustaban así que sí muy feliz con ese anuncio empezó brutal y bueno de ahí hubo de todo de ahí bueno vino por ejemplo fall guys que a mí sinceramente no me interesa no 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 lo he jugado la verdad no voy a decir si es un mal juego o buen juego simplemente fue algo que a mí no me llama porque no soy fan de los juegos multijugador a mí me gusta más jugar juegos single player porque son un aburrido que no tiene amigos así que este tipo de juegos no me emociona mucho pero es un juego que tenga una historia una trama de objetivos a seguir pero ya está bien la gente que no quería el switch bien por ellos se verá espero que lo disfruten ahora he visto que el juego sale en verano bueno en verano del norte no sé cuándo es eso creo que el pasado no me daño o sea si ahorita no sé qué tanta gente lo juegue quizás en unos meses esté medio muerto no sé ojalá que no pase eso ojalá que sí que llegue y haya gente que lo juegue y lo disfrute luego algo similar a fall guys fue el apex también que mucha gente lo está esperando es un battle royale veía me parece divertido tampoco es que me interese mucho no es el tipo de juegos que a mí me gustan pero quién sabe que algún día me anime y luego descargue los juegos por rato porque es gratis pero bueno si alguien lo quiere jugar bacán ahí está el apex disfrútenlo creo que sale en marzo me parece luego bueno una pequeña sorpresita que fue el legend of mana que si es algo que me agradó bastante square nuevamente recuperando uno de sus juegos clásicos legend of mana para quien no lo sabe es si no me equivoco el cuarto juego de la saga mana que salió para la primera playstation y yo nunca lo he jugado yo solamente había jugado los tres primeros el adventure de gameboy el secret of mana y el trials of mana incluso jugué el original y el remake y el adventure también jugué el original y su remake en gameboy advance pero no había jugado más juegos en la saga y este legend está chévere me gusta cómo se ve tiene un pixelar muy bonito si recuerdo que a mí no me convencía mucho esta mecánica que tiene era rara de que cuando tú sabes al mapa como que tú mismo lo creas porque colocas los puedes colocar las ciudades y lugares explorar en tu mapa y como que tú mismo lo vas creando es medio raro pero vamos a ver nunca lo he jugado y quiero efectivamente si lo quiero comprar ahora como es un remaster de square seguramente va a ser caro porque esto de square no se nieve con sus precios no me extrañaría que cueste 40 dólares quizás 30 ojalá y obviamente yo lo voy a comprar cuando se me trae precio no pienso comprar de salida pero si quiero comprarlo en algún momento porque es un mana, los juegos de mana son buenos, son divertidos y sé que es un clásico de la playstation así que lo quiero jugar luego bueno tuvimos un pequeño trailer de Monster Hunter Rise donde mostraran más del juego se ve que va a tener un poco más de desarrollo de historia que otros juegos de la saga lo cual me parece genial eso es lo que le daba a entender el trailer a mostrar varios monstruos nuevos y este concepto de estampida creo que... bueno bien en inglés perdón este concepto de estampida que me parece interesante creo que va a estar bueno... bueno el juego definitivamente va a estar bueno he probado la demo y me gustó mucho y si no lo han jugado... háganlo creo que... creo que se puede jugar todavía me parece que hasta... hasta febrero se podía jugar en online o sea lo puedes jugar solo ahorita la demo y si vale la pena está muy bueno aparte de que tiene unos graficados en la Switch espectaculares y si pinta muy bien es uno de los juegos que espero definitivamente y de ahí llegó una de mis grandes sorpresas sinceramente que es algo que me volvió loco y que no me esperaba que me agradó muchísimo que fue el regreso de Mario Wolf que emocionante... no me lo esperaba para nada hace años con el juego Mario Wolf es una saga que siempre me gustó desde que apareció en Nintendo 64 bueno y lo mostraron... me pareció bueno me pareció... me gustó mucho al inicio me parecía que estaba un poco más en la onda de Mario Tennis 6 o sea sería divertido... pero ahí no más pero dije... está bien... está bien Sache estaba divertido para jugar un rato pero cuando empezaron a mostrar los nuevos modos de juego ahí vino locura porque primero mostraron esta especie de... un modo competitivo que debe ser online seguramente creo que es un online que sí podría jugar donde... obviamente compites con los demás jugadores pero están corriendo por el campo de golf y hay poder así se ve que Mario consigue la estrella se pueden golpear entre ellos y tienen que llevar realmente a las bolas y a los hoyos primero ¿no? y me pareció una locura yo creo que eso puede ser bastante divertido si este... me está animando a jugarlo porque... bueno... tiene las mecánicas parece que va a tener las mecánicas de un Mario en 3D más o menos por la forma que corría Mario y ciertos poderes obviamente muy reducida pero yo creo que puede estar bien y definitivamente lo que más me gustó y que pedía en ese momento yo estaba... mientras mostraban eso, este modo multijugador yo estaba que pedía por favor modo historia, modo historia, modo historia hasta que PAM! modo historia y un modo historia similar a Mario Gold de Game of Advance parece y también vas a controlar a un personaje creado por ti que va a empezar como un novato, te va a ir escalando seguramente vas a competir en malos torneos parece que hay progresión porque tienes estadísticas probablemente sea un RPG como lo fue el Mario Gold de Game of Advance así que excelente, yo muy feliz con eso me gustó mucho, no me lo esperaba y ese juego cae, de hecho que cae lo voy a comprar sí o sí le tengo muchas ganas y bueno, después vino otro de los juegazos que me encantó en el direct, algo que definitivamente no me esperaba el llamado Project Triangle Strategy que bueno, este no es el nombre de río, supongo porque no me gusta me parece un nombre bien raro pero bueno, lo importante es que este juego es desarrollado por los mismos creadores de Octopath Traveler y tiene el mismo motor gráfico tiene este precioso motor 2D HD que se veía hermoso en Octopath es un juego muy bonito en Octopath Traveler y este Trolley Gold Strategy no se queda atrás la gran diferencia es que este no va a ser un JRPG por turnos sino que es un RPG táctico y eso me parece genial porque a mí me encantan los RPG tácticos como Fire Emblem, Disgaea o Tactics Sobre así que este se ve muy bien y tiene varias mecánicas que me han gustado mucho por ejemplo esto de que de que tú puedes golpear a un enemigo lo empujas y si se acerca a uno de tus aliados este lo golpea hay ciertas combinaciones entre personajes veía también que pues con tu mago por ejemplo lanzar agua al piso y luego con otro mago lo electrocutas y todos los enemigos que están en el área se electrocutan o sea, hay varias mecánicas interesantes y me gusta mucho lo que he visto bastante, yo creo que va a ser un juego muy divertido los ataques, las magias con ese motor gráfico que tiene que ver espectacular hermoso, me encanta como se ve ese juego e incluso hay ciertas mecánicas curiosas como que dicen que la historia puede cambiar dependiendo de las opciones que elijas puede estar interesante nunca he sido tan fan de ese tipo de cosas pero si lo implementan bien puede estar chévere si, me gusta ahora ha salido una demo probé un poquito nada más en el inicio y si, hacen un poco de énfasis en este tema de que las decisiones que tú tomas van a hacer que cambie como que tu moral hay una especie de moral estilo mas effect digamos no se que sea a ese nivel, probablemente menos pero que si, dependiendo de las decisiones que elijas dicen que cambia la historia e incluso puedes reclutar distintos personajes vamos a ver como va, me parece interesante más tarde voy a seguir jugando la demo porque es un juego que le tengo muchas ganas ya solo con los gráficos y el género que es RPG táctico ya me lo vendieron así que definitivamente ese juego lo voy a tener lo voy a jugar y lo voy a analizar en el canal porque me ha encantado así que si tienen tiempo jueguen la demo también ya está en la eShop y espero que salga bueno ojalá, le tengo muchas ganas y luego mencionaron varios juegos salieron por ahí este creo que un planta versus zombie salió el Bravest League cualquiera conocíamos y unas cosas mega raras de zombies también no se, un shooter con cartas de anapurna salieron varios juegos algunos más interesantes que otros hasta que hablaron también de Nombor Heroes 3 que es un juego al que si le tengo ganas no voy a decir que le tengo muchas ganas pero si le tengo ganas suelo jugar al primero lo jugaba en la Switch justamente ni siquiera lo jugué en la original de Wii y me gustó el primer juego es divertido me gusta mucho el personaje de Travis y las locuras que hace y bueno, el 3 pinta bien obviamente se ve gráficamente mucho mejor que el primero y también que es el segundo supongo bueno, la historia va a meter ahora a alienígenas no sé cómo se le vea eso seguramente va a ser una locura como todos los juegos de la 51 obviamente no esperen ninguna historia seria ni con sentido va a ser una total locura y eso está bien porque el personaje es así y el mundo no va a ser así y yo creo que va a estar divertido vamos a ver creo que si vamos a ver más trailers ojalá que no estén otro antes de que salga seguramente que sí y en fin, yo creo que el juego va a estar bueno le digo que por ahí también mostraron otro remaster de Square Saga Frontier creo parece que es un juego de Playstation no estoy muy seguro no ha jugado ningún saga la verdad así que me interesa si digo cuál es pinta interesante no me llama tanto como Legend of Mana la verdad y bueno, va a pasar lo mismo que con otros remaster de Square que son extremadamente caros así que vamos a ver creo que es de la misma creo que pertenece a la serie de Romance Saga que ya están en Switch me parece no estoy seguro pero creo que sí y a ver qué tal sale habría que ver si está a un precio decente si me gustan los trailers que veo podría comprarmelo habrá que ver no me emociona mucho pero ahí vamos ¿no? y luego llegó otro juego que se venía rumoreando bastante tiempo ya hace meses que lo rumoreaban yo la verdad esperaba que llegue y finalmente se confirma el Ninja Gaiden Master Collection creo que se llama que es bueno la trilogía del Ninja Gaiden la trilogía de los Ninja Gaiden entonces por fin llega Switch y obviamente en HD incluyendo todos los DLCs seguramente con algunas cuantas mejoras más parece excelente yo nunca los he jugado yo solamente he jugado los Ninja Gaiden de NES hace ya mucho tiempo sé que estos son unos hack and slash bastante buenos y también muy difíciles bueno son Ninja Gaiden si no son difíciles pues serían otra saga probablemente y si los tengo muchas ganas lo quiero comprar definitivamente a mí me encantan los hack and slash nunca pude jugar a ese Ninja Gaiden porque no tenía las consolas donde salían creo que salieron primero en Xbox y no sé si por ahí salieron en Play 3 pero definitivamente lo quiero jugar le tengo muchas ganas y sé que seguramente voy a sufrir y voy a manquear pero lo voy a disfrutar también nada más espero que salga en físico ojalá que sí la verdad es un juego que da ganas de tenerlo en físico porque tenerlo en digital no sé no me emociona mucho pero tenerlo en físico en su cajita bonito en los tres juegos pero sí ojalá que por favor lleguen los tres en un cartucho que no me hagan descargar dos juegos por favor no me hagan eso aquí me engaño va a pasar eso pero bueno ya ya veremos ya veremos qué pasa eso sí me salió un poco pero bueno ojalá que no ojalá que no sea así ojalá que lleguen los tres en un solo cartucho quizás sea mucho pedir pero bueno eso ya no cuesta ¿no? pero aún así le tengo ganas a los tres juegos nunca los he jugado y quiero jugarlos esta va a ser mi primera vez con los Ninja Gaiden 3D voy a sufrir pero lo voy a disfrutar también luego mostraron algo sobre Hyrule Warriors Hs Calamity va a salir el pase de expansión que es algo que ellos yo la verdad quería hace tiempo que saquen porque el juego bueno por si no han visto el análisis de Hyrule Warriors que hay en el canal el juego me encantó me pareció un juegazo muy divertido y muy adictivo también empiezo a comprarme el pase de expansión he visto que bueno en el trailer te dan a entender que van a estar prunia y robber controlables ya el solo hecho de que pongan a la waifu prunia como personaje controlable ya me lo vende desde que la vi en su primera escena de Hyrule Warriors dije yo quiero jugar con esta chica lamentablemente no sale en el juego original pero él ha sido estar en el DLC parece y no han dejado muy claro qué contenido va a ver mostraron esta pantallita donde indicaban algunas cosas como personajes nuevos van a ser estos dos probablemente quién sabe quizás Aster quizás este Sog Coj no Coj es el que controlas Sog entonces no estaría mal y quién sabe quizás algún otro personaje por ahí medio de bonus medio escondido así tipo la Saz o el sabio algo así estaría bien vamos a ver quiénes salen parece que no va a haber historia nueva eso sí es un poco bajón pero bueno al menos si este si anuncian varios varios retos más varias menciones secundarias extras a ver pues quiero ver cómo expanden no me lo pienso comprar hasta que salga la primera hasta que salga la primera hasta que salga la primera parte ah porque este este pase de expansión lo van a dividir en dos partes en la primera creo que anuncian los nuevos personajes y no sé qué cosas más y bueno vamos a ver qué tal sale espero que esté bueno si me gusta la primera parte me lo compro de hecho le vamos a ver vamos a ver porque quiero jugar con Trulia y luego vino un poco el troleo no? apareció el gran Aonuma yo me emocioné seguramente todas sus casas se emocionaron cuando salió y luego nos tiraron balazada fría diciéndonos que no había nada de bregos de Wild 2 perdón que estaban trabajando en eso todavía pero que estaban trabajando bien que no nos preocupemos y bla 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 y bueno pues que se le va a hacer tenía esperanza de que muestren algo ese juego si este a mi sección un poco no lo voy a negar pero bueno pues yo ojalá que que no demoren en mostrar algo aunque bueno dijo que iban a mostrar algo este año vamos a ver ojalá que no sea en diciembre no? pero bueno como premio consuelo nos dejó el Skyward Sword HD Skyward Sword es un Zelda que me gustó no me parece una locura si vieron mi top 10 de Zelda muy arriba no está pero el problema del Skyward Sword siempre ha sido el control por movimiento no soy fan de ese tipo de control yo tenía muchos problemas cuando jugaba Skyward Sword en la Wii porque a veces tenía que meter espadazos en diagonal o hacer una estocada de frente y lo hacía mal mi espada rebotaba los enemigos me hacían daño incluso he muerto varias veces por culpa de eso me frustraba mucho me daba cólera pero aún así es un gran juego aún así su historia y sobre todo el diseño de los mazmorras es genial y bueno y ahora que lo han anunciado con los Joy-Con primero que puede ser mejor que con Wood Mode porque son en teoría tienen un mejor control por movimiento claro ahora hay que ver el tema del Drift porque si yo voy a estar metiendo espadas y al otro lado Link se mueve como loco por culpa del maldito Drift pues muchas ganas solo no voy a tener pero lo bueno es que ahora sí lo bueno es que por fin me ha tenido otro tipo de control y justamente por la forma en la que tienes que apuntar la espada ya me imaginaba que no iba a ser sensible con un botón lo están resolviendo usando el stick derecho me recuerda un poco a Metal Gear Solid 2 a la batalla final vamos a ver ojalá que que funcione bien yo creo que sí quizás jugarlo en la Switch Lite o con los Joy-Con de esa manera puede ser un poco incómodo por lo pequeños que son los sticks pero yo lo voy a jugar seguramente con el mando Pro o con mi mando Dove que si tiene un stick derecho grande y yo creo que ahí si se puede controlar bien espero si este lo tengo ganas claro obviamente va a salir a 60 dólares no sorprende a nadie es Nintendo sacando un remaster bueno tómenlo déjenlo la verdad a nadie les olvida comprarlo es la verdad yo creo que sí lo voy a comprar jugué el Skyward Sword hace tiempo me gustó no me encantó poner control por movimiento quizás si lo es una oportunidad con este nuevo control el juego se reivindica y me gustó mucho más porque yo creo que sí tiene tiene excelente mazmorras tiene buena historia tiene muy buenos momentos al juego y yo creo que con este nuevo control se puede beneficiar vamos a ver y bueno aquí viene una parte que quizás quizás varios me van a odiar por lo que voy a decir pero yo esperaba un bombazo al final ya que dijeron que no iba a estar Zelda Breath of the Wild 2 esperaba que muestren algo de Metroidvania 4 quizás algo de Bayonetta o por qué no un nuevo Mario 3B un Mario Kart un nuevo Mario Kart un nuevo Mario Kart esperaba algo así fuerte que me deje super hipiado que me deje emocionado que me deje recontra caliente y con ganas de jugar y mostraron Splatoon 3 no me malentiendan no es que piense que Splatoon 3 es que Splatoon no es malo para nada tengo el primer Splatoon en Wii U lo jugué bastante me gustó es divertido si bien no soy de jugar mucho juego multijugador este me pareció divertido porque era algo bastante fresco y Splatoon 2 igual no lo tengo en este caso lo he jugado las veces que lo han puesto gratis en la Switch es divertido su multijugador me parece incluso más divertido que el del primero pero bueno no jugué en modo historia en el primero sí es casi casi un tutorial no es gran cosa sinceramente no sé si el del 2 esté mejor por lo que sé la campaña del 2 es también algo similar casi casi un tutorial no lo he jugado así que tampoco puedo opinar tanto pero bueno seguramente el 3 va a ser divertido no lo niego los Splatoon son divertidos quién sabe quizás hasta algún momento me lo compre no de salida definitivamente quizás más barato puede ser de segunda podría ser ¿por qué no? y seguramente lo pasaré bien cuando lo juegue ¿no? pero siento que no era el bombazo que necesitaba el final de Direct ¿no? yo hubiese yo hubiese esperado otro juego ¿no? uno de los colos que ya mencioné ¿no? hubiese sido mucho mejor pero bueno pues ¿qué se le va a hacer? de hecho que hay mucha gente que está feliz con el Ratun me he visto en la en las redes gente que está súper emocionada que dicen que fue el único bueno ya es cosa de ellos ¿no? yo creo que hubo cosas mejores pero bueno cada uno con su opinión ¿no? en fin con eso acabó el Direct en general como dije estuvo bien me pareció un buen Direct no nos creemos con el final sé que hay mucha gente que como no le mostraron nada del Bro of the Wild de de Metroid Prime 4 o de Ballionero 3 ya dicen que es una porquería que es el Pro Direct que es una mierda una basura etc ¿no? pero yo no pienso que sea así no me quedo solamente con el titular o con una idea o sea he visto cosas que me han encantado el Mario Golf el Triangle Strategy Pyre y Mitre de Smash esas cosas me volvieron locos me emocionaron un montón me encantaron y algunas cositas algunos ports que me gustan como el Legend of Mana está la trilogía esta del Ninja Gaiden el port del Skyward o sea hay cosas buenas que me gustan que seguramente voy a comprar y sí pienso que fue un buen Direct pudo ser mejor por supuesto me hubiese gustado que sea mejor pensaba que había demostrado algo de esos juegos que ya tienen el tiempo anunciados pero bueno pues que se le va a hacer ya llegará por lo menos aún no me ha dicho que este año va a mostrar algo de Breath of the Wild 2 ojalá que no demore y esperemos que que pronto veamos algo de Metroid Plan 4 y Bayonetta 3 pues ojalá si tuviese que ponerle una calificación al Direct pues le pondría un 7 un 7 de 10 estuvo bien no fue espectacular empezó excelente tuvo ciertos momentos el final para mí por lo menos fue flojito hay mucha gente para la que fue increíble esa opinión está bien bueno lo importante es que regresen los Directs espero que regresen la verdad que este no sea el último y que que bienvenido veamos otro Direct hasta dentro de dos años ojalá que no espero que sigan haciendo más que tengamos dos o tres más durante el año ojalá por lo menos dos y que mejoren que sean de mejor calidad que vean más cosas que muestren más de estos juegos potentes pero bueno lo importante señores es que los Directs han regresado ojalá que se queden y siempre hay cosas buenas para jugar bueno si les gustó el vídeo déjenme su like y también comentenme qué les parece qué opinan del Direct qué tal les pareció qué les gustó más qué no les gustó qué cosas sintieron que faltaron si se decepcionaron si piensan que está bien pueden darle una clasificación en Direct también así como yo he hecho si escriban algo cualquier comentario será bienvenido siempre cuando sea con respeto recuerden hay que respetar las opiniones de los demás estamos solo dando nuestra opinión no estamos haciendo una guerra y bueno si les gusta el contenido de mi canal pueden suscribirse de esa forma me ayudan un montón a seguir creciendo y a subir más vídeos de calidad no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo sigan jugando videojuegos y hasta la próxima